Pregunta si actúas muchas veces por intuición. Bueno, a veces en el trabajo con personas hay una parte de química o de... Souvent hay una cierta chimica entre la persona y la profesional. O de parte no racional que podemos llamar intuitiva o... La parte intuitiva o no racional. Pero siempre contrastando esas intuiciones con la realidad. Siempre hacer un paralelo con la realidad.